Bueno, arrancamos la segunda jornada de microtalleres en vivo de esta sexta edición. El encuentro de hoy la tenemos como invitadas a gente que no es tan externa al CEDID, pero tenemos a Ana Cerrudo, Gabriela Petrocino y Silvina Bellini. Las tres son docentes de la Escuela Secundaria de la UNL del Espacio Curricular TIC, Tecnologías de la Información y la Comunicación. Ana además es docentes de la FUC, Silvina y Ana también son parte del equipo de proyectos pedagógicos virtuales y Silvina de gestión y planificación académica del CEDID, del Centro de Educación y Tecnologías. Y Gabriela trabaja en, lo voy a leer, es la DIGETIC, es la Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información y la Comunicación de la UNL. Y las tres son especialistas también en su formación de posgrado, tiene que ver con la docencia en entornos virtuales, la educación y las tecnologías, así que están más que habilitadas para hablar de lo que nos convocó hoy, que es estos diálogos sobre ciudadanía digital responsable en la escuela. Si les parece, profesor, gracias por decir que sí al microtaller y arrancamos. Bueno, tomo la palabra, buen día, buenos días a todos, yo soy Silvina, y gracias por sumarse a esta invitación que parte del CEDID, para plantear cómo se llama nuestro microtaller, diálogos sobre ciudadanía digital. Y justamente pensamos en esta idea de diálogos, porque somos tres las docentes que hoy estamos compartiendo este espacio, pero también diálogos porque está la invitación a generar una interacción y un día y vuelta con ustedes que tan amablemente se han sumado. Voy a compartir la pantalla para ir acompañando con una presentación. Ahí, me dicen si se ve bien. Bueno, se ve bien. Sí, se ve bien. Bueno, gracias. Bueno, ¿cómo pensamos nosotras esta charla de hoy? Varios momentos, el primero necesariamente tenemos que mencionar algunas ideas y algunos conceptos que consideramos centrales y fundamentales cuando hablamos de ciudadanía digital y de responsabilidad digital y de cómo construir responsablemente la ciudadanía digital desde la escuela. Así que vamos a detenernos brevemente en algunos conceptos para que quede bien explicitado de qué estamos hablando cuando hablamos de estas cuestiones. En un segundo momento nos vamos a referir a algunos conceptos o algunas ideas, quizás algunos mitos, por decirlo de alguna manera, que en general tenemos cuando hablamos de tecnologías y de ciudadanía digital, y que en general entendemos que no todo es tan así como nosotros creemos. A continuación vamos a centrarnos en otra cuestión interesante cuando hablamos de esto que sucede en el territorio digital, que son las violencias digitales, y vamos a detenernos en la descripción y en el análisis de algunos de los tipos de violencias digitales, los que reconocemos como más importantes, para continuar con la cuestión de los discursos de odio, que también está enlazado con esta cuestión de las violencias digitales, aunque quizás a veces lo vemos solapado, disfrazado, escondido, de otra manera. Y para finalizar, vamos a compartir con ustedes brevemente algunas experiencias de trabajo en el aula. Veo que mi imagen se está titilando, voy a dejar de compartir la pantalla. Un segundito, a lo mejor ahí se soluciona el video. Ahí está, me siguen escuchando. Si se te escucha bien, trata de cerrar alguna aplicación de más que tengas abierta, porque es tema de memoria eso de la máquina. Bueno, gracias. Si querés te voy compartiendo yo la pantalla. Sí, Gaby, dale, compartí vos la pantalla si no demoramos, y seguimos. Ahí está. Bueno, ahí se ve bien. Gracias. Disculpen la demora. Bueno, empezamos entonces definiendo la idea principal de este taller. Bueno, ahí detengo el video, igualmente estamos viendo la pantalla. La idea principal del taller que es la de ciudadanía digital. ¿Y qué entendemos por ciudadanía digital o ciudadanía en espacios digitales? Y esta es una idea que en general hace referencia a ciertas competencias que les permiten a los usuarios y a las usuarias acceder, recuperar, comprender, es una lista larga de verbos, recuperar, utilizar, evaluar, crear, compartir información, compartir contenidos en los distintos medios, en las distintas redes, utilizando una diversidad o una amplia gama de herramientas. Y estas herramientas, utilizarlas de forma crítica, también de forma creativa, pero a la vez de forma ética. O sea que hay como una triple, tres dimensiones que interesan cuando hablamos de ciudadanía digital. La dimensión crítica, la dimensión ética y la dimensión creativa. Y esto con la finalidad de poder participar y de poder comprometerse en actividades que sean de índole personal, profesional o social. Esta es la definición que ustedes pueden encontrar en el sitio de la UNESCO, que es una definición que a nosotras nos interesa mucho, porque nos sirve para darle un marco de referencia a esta idea de ciudadanía digital. A su vez, esta idea de ciudadanía digital nos invita a pensar nuestra relación con los objetos digitales. Y esta relación con los objetos digitales la pensamos de tres maneras. La idea del sujeto receptor, la idea del sujeto participante, es decir, que participa, y también la idea de actor, que nos da una imagen de actividad más fluida o más importante en las redes. Estas tres ideas también podemos pensarlas de otra manera. Podemos pensar el sujeto como consumidor, el sujeto como productor de objetos culturales, pero también está presente esta idea muy fuerte de prosumidor. Es decir, este sujeto que es un consumidor, pero que no es del todo pasivo al momento de recibir estos objetos propios de la cultura digital, sino que también los relabora, los reformula, los remixa, les da otra forma, y se convierte en prosumidor. Pensamos en esta idea de prosumidor, por ejemplo, cuando miramos en nuestras redes sociales un contenido determinado, tomamos una captura de pantalla y, por ejemplo, hacemos un meme, hacemos un sticker. Y fíjense que estas ideas tan sencillas detrás involucran muchísimas acciones y operaciones que nos colocan como sujetos activos, pero también como sujetos críticos frente a la información que recibimos y que encontramos en las redes sociales. Esta concepción de ciudadanía digital es una construcción dinámica que está permanentemente reformulándose y renovándose. Por eso, a nosotras nos interesa mucho reflexionar acerca de cómo se comportan o cómo nos comportamos los sujetos dentro de estos espacios digitales. Reconociendo también que tenemos derechos y que tenemos responsabilidades, y que esas responsabilidades y esos derechos también tienen que ser coherentes con la dimensión física y con la dimensión presencial de la realidad. Te pido, Gaby, si vos podés dejar de compartir la pantalla, yo voy a prender la cámara, porque me gustaría que nos miremos un poquito. Esta idea que nosotros planteamos y que charlamos mucho con nuestros estudiantes, tiene que ver con esto de que hay cosas que suceden en las redes sociales o que suceden en ciertas plataformas, y que muchas veces creemos que no tienen su correlato en la dimensión física o en la dimensión real. Y sabemos que no es así, que algo que sucede en una red social muchas veces comenzó en otro contexto o en otra circunstancia y se lleva a ese espacio, o viceversa, algo que comienza o que se alimenta en el espacio de las redes sociales, luego se traslada a esta dimensión presencial de la realidad. Sobre todo en los últimos años, también a partir de la pandemia, ustedes habrán visto que hubo como una explosión también de ciertas plataformas y de ciertas redes sociales. Los chicos antes, los chicos y las chicas, los adolescentes y los jóvenes, antes quizás circulaban otros espacios u otras redes sociales y empezaron a habitar nuevos territorios, donde se expone el cuerpo, se expone la imagen de otra manera, de manera distinta. Por ejemplo, estoy pensando en TikTok, donde ustedes habrán visto que la mayoría, por ejemplo, de los TikToks, que son desafíos o que proponen hacer alguna coreografía de baile, en general tienen esa estructura para que se muestre el cuerpo, o para que se muestre la parte superior del cuerpo, donde se ven los movimientos de las manos, de la cabeza, se ve la ropa, y se ven ciertos detalles donde la mirada de los chicos y de las chicas se posiciona. Están construyendo una identidad en esos espacios que habitan. Antes de seguir con la idea de identidad digital, yo les quería preguntar a ustedes, si lo pueden comentar en el chat, o si quieren prender sus micrófonos, docentes, ¿en qué niveles son? Como para tener también una idea en función de lo que hemos pensado para la charla. Si quieren pueden escribirlo en el chat, o pueden abrir el micrófono y contarnos. Bueno, algunas personas las conocemos y ya sabemos en los niveles en los que son docentes. ¿Tercero año en carrera universitaria o en la escuela? Gabriel. En fisiología vegetal, tercer año en fisiología vegetal, primer cuatrimenio. Bien, cuarto año de grado, secundario y universitario. Bien, Constanza en ambos niveles. Bien, bueno, Jorge en segundo año de la universidad. Bien, bueno, Mechi ya sabemos dónde sos docente. Arelys también. Noe también. Bien, primaria, escuela especial. Bien, bueno, tenemos una variedad también de destinatarios en los que estamos pensando. Bueno, seguimos entonces pensando un poco en la idea de identidad digital, que es otro de los conceptos que queríamos recentrar para esta charla. Bueno, y Ana también comenta que es docente universitaria. Bueno, la idea de identidad digital que está en relación con la idea de huella digital. Van a ver que cuando hablamos de identidad hablamos también de huella. A veces se confunden estas ideas, pero están íntimamente relacionadas. La idea de identidad digital tiene que ver con la forma en la que nos mostramos o nos relacionamos con otras personas a través de las redes sociales o de las plataformas digitales. Para que ustedes se den una idea, la identidad digital está constituida por nuestros perfiles en línea, los contenidos que consumimos, las interacciones, es decir, quiénes son nuestros amigos, nuestros mejores amigos, quiénes están en nuestros grupos en WhatsApp, por ejemplo, qué grupos conformamos. Todos los aspectos referidos a cómo articulamos la dimensión de lo público, la dimensión de lo privado, y también la dimensión de lo íntimo, que son parte de nuestra identidad en general. Aunque no usemos las redes, hay personas que dicen, no, yo no uso redes sociales, todos tenemos construida una identidad digital. Y que en general, esa identidad digital no es neutra. ¿Y por qué no es neutra? Porque ustedes piensen que, por ejemplo, este encuentro va a quedar grabado en un canal de YouTube que es parte de EUNL Virtual, donde se ven nuestros rostros, donde están nuestros nombres. Piensen también, por ejemplo, en una plataforma como la que usamos en la universidad, la plataforma Moodle, donde tanto estudiantes como docentes, coordinadores de carreras, directores de carreras, tenemos, por ejemplo, nuestro nombre y nuestra foto de perfil que nos identifica. Todos tenemos una foto de perfil en cada una de las redes sociales que utilizamos. Entonces, fíjense que allá hay una construcción que está ligada a nuestro nombre y a nuestra imagen. Para pensar la idea de identidad digital, sobre todo en jóvenes y en las adolescencias, nosotras también nos recurrimos a la idea de pensar la identidad digital como una construcción subjetiva que está formada por tres partes, que por un lado es la idea de quién creemos ser, quién creemos que somos, quién creemos ser. En segundo lugar, cómo queremos que nos vean, es decir, cómo nosotros intentamos mostrarnos hacia los demás. Y una tercera arista, que es cómo de hecho nos percibe el otro. Y esto es algo sobre lo que nosotros trabajamos muy fuertemente en la escuela, sobre todo pensando en esta tercera arista, que es la de cómo de hecho nos perciben los demás, porque esta es una dimensión que muchas veces nosotros, o que es real, nosotros no tenemos control. Nosotros no podemos controlar cómo los demás nos ven o qué imagen tienen construida los demás acerca de nosotros. Entonces, esta es una de las razones por las que hay que trabajar mucho sobre cómo se construye esta identidad digital y cómo podemos construir una identidad, por decirlo de alguna manera sencilla, positiva. Una identidad positiva. El silencio en las redes sociales dice mucho de nosotros. Nuestras interacciones dicen mucho de nosotros, a quiénes seguimos, qué páginas seguimos, a quiénes damos like. Y eso es algo que, directa o indirectamente, nosotros miramos y nos ayuda o nos sirve a aprender de los demás. Nosotros muchas veces, bueno ya esto no nos sorprende, pero sabemos que nuestros estudiantes nos buscan en las redes sociales. Googlean a sus profesores, googlean a sus padres, así como se googlean a ellos mismos. Seguramente a algunos de ustedes les ha pasado que los mismos estudiantes les dicen, Profe, mirá lo que te encontré en un video, encontré esto. Profe, vos tenés una hija. Profe, a vos te gusta tal cosa. Fíjense que además de esa imagen que nuestros estudiantes construyen de sus docentes, por nuestras interacciones en el aula, ya sea física o virtual, también tienen una imagen construida de nosotros a partir de lo que ven en las redes sociales. Y más aún, construyen una imagen de sí mismos y de sus pares a partir de esto que se ve y que se construye y que se comparte en las redes. Buscamos, por ejemplo, nosotros nos preguntamos, buscamos a otras personas en las redes sociales, estolqueamos a gente en las redes sociales, vemos las fotos, vemos las historias, las historias de Instagram, vemos los reels que alguien hace, nos conectamos, por ejemplo, a un vivo de una persona que conocemos, vemos los estados de WhatsApp, por ejemplo, son conscientes los chicos, por ejemplo, de que todos sus contactos de WhatsApp pueden ver sus estados, si no están bloqueados o si no está configurado para que no los vean. Siempre nos hacemos estas preguntas y los invitamos a los chicos y a las chicas a que, en el mismo momento de la clase, agarren su celular y miren, por ejemplo, su lista de contactos, si sus estados de WhatsApp son visibles para todos, y realmente nos sorprendemos mucho porque a veces los chicos nos dicen, el zapatero vio mi estado de WhatsApp, entonces ahí, o cualquier persona, un vecino, el dueño de un negocio, alguien al que le vendí algo, al que contacté por otra cosa, puede ver mis estados, puede ver lo que estoy haciendo. Entonces ahí hay que invitar a la reflexión y hay que ver cómo construimos esta imagen en forma crítica. Y la otra arista que por ahí nos interesa es pensar en esto de la huella digital y que es justamente todos estos rastros que vamos dejando, todas estas huellas que vamos dejando. A mí me gusta mucho usar la comparación y decirles a los chicos, así como todas las cosas que nosotros tocamos con nuestras manos, quedan nuestras huellas dactilares, queda la huella dactilar en todos los objetos, en todas las superficies que nosotros tocamos, ustedes piensen que también quedan huellas en los espacios digitales por los que circulamos, en los que estamos, en los que interactuamos. Ya sea una plataforma que usamos para estudiar, ya sea una red social que solamente uso para divertirme, en forma ociosa, una red social que me creé para interactuar con otras personas en función de algún interés particular o de algún interés profesional, pero siempre estamos dejando huellas, dejando marcas, dejando pistas y sobre todo dejando datos sobre nosotros mismos a través de los que otras personas pueden conocernos, pueden identificarnos, pueden buscarnos. Nuestra foto, nuestro nombre, nuestra foto de perfil, nuestro nombre de fantasía, el que nos ponemos por ejemplo en Twitter o en Instagram, fíjense que dejamos muchísimas huellas. Las aplicaciones en las que nos damos de alta para participar en una actividad determinada, por ejemplo, nos invitaron a usar una aplicación para crear audios, y yo me registré, coloqué mis datos, fíjense que estamos dejando nuestros datos en un montón de lugares dispersos en un montón de lugares en la web. Entonces por ahí, la idea de pensar en forma crítica esta idea de ciudadanía es justamente también para pensar cómo nos podemos cuidar y cómo podemos construir una identidad digital que sea positiva. Y por último, la definición de ecosistema digital, que era la tercera idea fuerte que quería retomar en este inicio, era pensar el ecosistema digital como un entorno que integra todas estas redes, todas estas plataformas, y es quien posibilita que se den todos estos vínculos y todas estas interacciones entre los usuarios. Y como ustedes saben, todo ecosistema está formado por distintos tipos de seres y factores que interactúan y que intervienen de distinta manera. Entonces, no somos todos iguales y no todos nos comportamos de la misma forma, no todos construimos nuestra identidad de manera positiva. Así que bueno, esa por ahí es la idea de pensar responsablemente esta construcción de ciudadanía, y pensarlo también desde la escuela o desde la universidad. Es una invitación también a posicionarnos en un rol de responsabilidad como adultos, como docentes, también como padres, tíos, familiares, que podemos colaborar con nuestro granito de arena para que los espacios digitales sean espacios que se puedan habitar en forma saludable. Y bueno, cierro esta primera parte diciendo que nosotras por ahí tratamos de trabajar más desde la prevención y no desde la prohibición. Entonces, profe, vos decís que yo no tengo que hacer... No, 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 se puede, se pueden usar las redes sociales, se puede compartir, se puede interactuar, pero siempre hacerlo de manera responsable y sabiendo cuáles son las implicancias que tiene cada una de nuestras acciones y cada una de las cosas que hacemos en nuestras redes sociales. Y bueno, te doy la palabra, Gaby, para que continúes con las ideas que habíamos pensado. Gracias, Silvi. ¿Qué tal? Buen día a todos y a todas. Mi nombre es Gabriela Petrocino, como bien me presentó Florencia. En este momento estoy trabajando, además, en la Dirección de Tecnologías de Información y la Comunicación, la vieja Dirección de Informática, conocida para muchos acá en la universidad. Estoy trabajando hace ya unos cuantos años en la escuela secundaria, en el espacio curricular de TIC, con Ana y con Silvina, que independientemente de ello nos conocemos y venimos trabajando de hace ya muchísimos años, al igual que con muchas compañeras que veo aquí, desde el viejo programa de educación a distancia. Así que no solamente nos hemos especializado cada una dentro de sus trayectorias académicas en educación y tecnología, sino que también hemos crecido y construido juntas esto que estamos trabajando y tratando de compartir con todos ustedes en el día de hoy. Y retomando esto que dice Silvina, particularmente quiero focalizar en esta cuestión que mencionó a lo último, de que tratamos de incentivar a los chicos y a las chicas que utilicen el espacio, el territorio digital, de la manera más segura posible, sin alentar la prohibición o que se expulsen de esos espacios digitales, pero sabiendo las responsabilidades que tienen al hacer uso de esos espacios y también los cuidados que deben tener. Muchas veces suelo decirle a los chicos, y suelo repetírselo hasta el cansancio, desde que he tenido los cursos iniciales, ahora que estoy teniendo cuarto año, que no existe la policía de internet, no existe el juzgado de internet, no existe el tribunal de la Haya, si quieren ustedes, en internet. Es justamente un espacio democratizador en donde podemos habitar todos los seres del planeta, pero también en ello hay que construir y trabajar en la construcción de responsabilidad en esta ciudadanía digital que tenemos todos. Y principalmente queríamos abordar el tema, les voy a compartir pantalla, de un relato, válido por supuesto en su momento, pero que compartimos con Silvina y con Ana muchas veces, porque también nos toca escucharlo, no tanto en el nivel que estamos trabajando, que es en el nivel secundario, pero también tenemos recorrido en el ingreso a las carreras de la universidad, o también participamos en la evaluación de trabajo para los egresos de algunas carreras de la universidad, y nos encontramos siempre con esta referencia. Una referencia que seguramente ustedes la deben aplicar, la deben conocer, una referencia conceptual que quiere caracterizar un rasgo cultural de nuestros tiempos, como las definiciones de nativos digitales e inmigrantes digitales, que acuñó allá por el año 2001 esta persona, Mark Sprensky, que es un conferencista norteamericano, un conferencista que se dedica a divulgar temas de educación. Él lo hace, allá por el año 2001, como un rasgo o una identificación cultural al momento de recibir los alumnos que tenemos actualmente, alumnos que ya transitan por este espacio digital. Un espacio que es un espacio más para evitar cuestión que no pasaba cuando nosotros transitábamos las aulas, seguramente, porque la tecnología, si bien existía, no estaba difundida y masificada como está hoy por hoy el tema de internet y, obviamente, los dispositivos y la accesibilidad 24x7 que tienen todos los dispositivos digitales. Entonces, en ese momento, él hace esta distinción entre que existían nativos digitales e inmigrantes digitales. De hecho, lo hace en una revista que, si bien es académica, lo hace con esa intención de compartir sus experiencias, pero esa identificación no tiene una base científica como tal. ¿Qué quiero identificar con esto que no tiene una base científica como tal? No hay evidencia de que entre la gente que haya, o los que hayamos nacido antes de la década de los 80, tengamos una configuración biológica en nuestro cerebro diferente a la gente que nació después de la década de los 80. Y, lamentablemente, muchos y muchas docentes y gente que se dedica a la enseñanza ha permitido que esa definición, ese mote de nativos digitales e inmigrantes digitales muchas veces gestiona una barrera en cuanto a relacionarse con sus alumnos. Barrera que no existe porque, vuelvo a repetir, es un rasgo cultural y no una cuestión biológica de impedimento que aquellos que no hayamos nacido en la era digital no podamos gestionar y habitar este espacio digital como lo puede hacer una persona que sí haya nacido en esta época. Siempre va a haber un antes y un después. Siempre va a haber, históricamente, un grupo etario que haya nacido antes de la implementación de una tecnología y un grupo etario que haya nacido durante el auge o el apogeo de esa tecnología. Son simplemente rasgos culturales y no impedimentos biológicos y que no se puedan, no puedan compartir unos con los otros. Entonces es algo que, de hecho, el mismo Prenskry, el mismo Prenskry, perdón, en últimas entrevistas lo ha manifestado, ha manifestado incluso su intención cuando él escribe este recurso académico que lo hace justamente para identificar o para caracterizar los alumnos que estábamos recibiendo en este momento o con los alumnos que les tocaba trabajar en este momento pero justamente no lo quiso hacer como una cuestión taxativa de impedimento de trabajar con los nativos digitales cuando un docente es un inmigrante digital. Entonces tomarlo como eso, empezar a pensar en función de que es nada más que un rasgo, una característica cultural como podemos tener muchas otras de diferencias con nuestros alumnos y nuestras alumnas pero que esto no impide que podamos trabajar con ellos si seguramente repensar nuestras estrategias repensar de qué maneras podemos acercarnos a nuestros alumnos replantearnos en modo de abordar las clases en el aula y creo que esto también, vuelvo a traer a colación lo que dijo Silvina hace un ratito ha habido una irrupción bastante importante y todos aquellos, tal vez, negacionistas en el sentido de poder involucrar las tecnologías de la información y la comunicación en sus prácticas docentes se han visto invadidos en contra de su voluntad, por supuesto cuando suceden estos dos años, durante 2020 y 2021 los años de confinamiento y de pandemia en donde evidentemente podemos dar cuenta de que las tecnologías de la información y la comunicación realmente han permeado todos los aspectos de nuestras vidas tuvimos años en donde, bueno, no se los voy a contar porque todos los vivimos pero el mundo siguió girando y con esto también el mundo siguió produciendo y reproduciendo información, comunicación y todas las áreas de la serie que hacer cotidiano para que podamos seguir avanzando como sociedad y todo eso también se pudo dar gracias a las tecnologías de la información y la comunicación y la educación cae dentro de este espectro entonces, ahí pudimos dar cuenta acabadamente que esta cuestión de inmigrantes digitales versus nativos digitales es nada más que eso nada más que un rasgo cultural no es un impedimento en lo absoluto para poder avanzar en los quehaceres que a cada uno le corresponden la docencia de un lado y la enseñanza del otro Ana, te paso la palabra Bien, buenos días Sí, yo voy a seguir conversando un poquito sobre las violencias digitales y bueno, para comenzarnos puede ser oportuno citar si querés pasar la siguiente citar una plaquita de Faro Digital que Faro Digital es una ONG de Ciudadanía Digital que también invitamos a investigar un poquito si después quieren y abordan muchísimo estas temáticas y por eso nosotros también recurrimos mucho a consultar qué es lo que vienen trabajando en materia de ciudadanía digital Bien, y para comenzar hablando de este tema que es las violencias que se enmarcan en este entorno digital hacemos referencia a que Internet es un espejo como dice acá la plaquita de los comportamientos y ejercicios discriminatorios y violentos que se dan en la vida no virtual o sea, pasa en la vida pasa en Internet ¿Por qué hacemos tanto enfoque en esto? Porque a veces en las instituciones cuando surgen algunos inconvenientes sobre algún conflicto que se desató en alguna red social o en el chat que tienen los grupos en las escuelas los estudiantes a veces tratan de minimizarlo haciendo referencia de que es algo que está pasando en las redes sociales y que ya va a pasar ya sea una escena de violencia que se vivió en una conversación o quizás alguna historia que se sube y compromete a alguno de los estudiantes y dicen bueno, duró 24 horas ya no está más y bueno, y todo se minimiza y no, realmente como hoy decía Silvina aunque las situaciones violentas sean virtuales y no ocurran físicamente en el aula siempre va a repercutir va a impactar en lo que es la convivencia del grupo y por eso hay que trabajar en esto desestimarlo y charlarlo y tomar por ahí desde las instituciones o los mismos docentes involucrarnos y tratar de desactivar todas estas violencias que vamos a ir viendo que a veces aparecen en lo que es el devenir de los días en una institución escolar escolar universitaria nosotros por ahí apuntamos mucho más a lo que es las experiencias dentro de lo que es la educación secundaria o también podría ser primaria pero bueno bien también lo podemos detectar dentro de lo que es la educación universitaria también ¿querés pasar la plaquita? acá bueno después vamos a ir recuperando Alejandrina lo que se comenta en el chat bien ¿qué particularidades tiene internet que favorece a la violencia? bueno vamos a enumerar algunas hay muchísimas pero una de las primeras es la ausencia del cuerpo físico aunque parezca obvio muchas veces esto modifica los vínculos personales ¿cómo? porque al no poder apreciar la reacción de la otra persona las expresiones o los mismos tonos de voz o los efectos que causa lo que estamos ejerciendo hacia la otra persona eso puede llegar a incluso a aumentar esta violencia quizás también ayuda hasta olvidar los efectos de las acciones o las palabras que estamos teniendo y sobre todo está totalmente comprobado que esta ausencia del cuerpo físico disminuye lo que es la empatía otra de las de las particularidades son el anonimato bien el anonimato está comprobado que también potencia la violencia ¿por qué lo hace? porque muchas de las personas que ejercen violencia en internet lo hacen utilizando alias nombres falsos esto se ve mucho por ejemplo para dar un ejemplo no solamente cuando ahora veamos los acosadores y demás pero en twitter twitter es una red social en donde los haters parecen haber encontrado su lugar pero si uno se pone a mirar en detalle la gente que está todo el tiempo agrediendo que entra en todos los hilos a manifestar su odio y demás cuando uno ve su nombre siempre vamos a ver que tiene o un alias o es un nombre de fantasía o es anónimo como que detrás hay una persona que sabemos física pero nunca sabemos quién es y esto también por otro lado la persona que está sufriendo el hostigamiento o malos tratos siente más desamparo aún porque no puede identificar quién es la persona que lo está agrediendo bien otra particularidad es la viralización la viralización hace tener un alto alcance de lo que es lo que se está tratando de compartir para perjudicar a alguien o demás y bueno cuando algo se desata es como que la cadena no se corta y el contenido va a llegar tanto a conocidos como a desconocidos en tiempos rapidísimos obviamente esto es lo que permite lo que es las redes sociales internet que cuando sale algo que llama la atención o también a veces cuando alguien se ve en ridículo parece que esto no tiene fin y está también en nosotros en ser responsables ciudadanos digitales responsables de que cuando recibimos un tipo de información que sabemos que está comprometiendo a otra persona empatizar y obviamente cortar la difusión digamos porque así pasa mucho en las instituciones escolares pasa algo y en cuestión de minutos parece que todas las escuelas lo saben pero porque obviamente porque los chicos no solamente tienen los estudiantes no solamente tienen los grupos de las escuelas sino que tienen múltiples actividades extracurriculares y grupos de otras instituciones y entonces es como que se viraliza todo muy rápido Santa Fe es una ciudad chica en realidad no es chica pero es un pueblo grande diríamos todo se conoce todo se sabe instantáneamente bien ¿querés pasar a la otra? como primer tipo de violencia digital vamos a ver una que es muy común que es el acoso esta se efectúa a través de internet o cualquier dispositivo electrónico y siempre está relacionada con el envío de mensajes privados o comentarios públicos reiterados y no consentidos obviamente con la persona que se ve perjudicada con el fin de establecer contacto vigilarlo perseguirlo dañar el bienestar o seguridad de una persona muchas veces también esto se relaciona con lo que es el acoso sexual que es muy común vía internet en donde también a través de lo que es escudados en el anonimato la inmediatez y demás a veces hay muchas personas que se ven perjudicadas reciben información no consentida como fotos y demás que no que no están las reciben bajo bajo sin su con su consentimiento eso eso es lo importante contenidos sexuales explícitos o algún otro tipo de mensajes que puede incomodar pero también obviamente el internet facilita el tema del acoso otro tipo de violencia digital es la intimidación llamada doxing esta palabra proviene de dox del derivado de la abreviatura inglesa de documentos que también es muy común hoy en día que se tome como venganza o que surja a través de un conflicto de una persona o de una persona que está obstinada con otra y se refiere a el doxino doxeo es revelar en línea de forma intencional y públicamente información que compromete a otra persona ya sea su nombre real domicilio teléfono lugares de trabajo datos financieros o sea todos datos sensibles que comprometen a una persona y que obviamente se comparten sin su consentimiento obviamente que esta práctica viola totalmente la privacidad de la persona y la puede comprometer muchísimo a corto plazo la vigilancia digital es otro tipo de violencia digital que es la exigencia de activar la geolocalización mostrar la última hora de conexión compartir contraseñas crear cuentas en conjunto etc. estas prácticas son una clara alarma de que que se está ejerciendo un tipo de violencia hay que entender que los cuidados parentales incluyen mucho estos tipos de prácticas por ejemplo los padres están por cuestiones de seguridad y de control también del uso y el abuso de los hijos de los dispositivos móviles entonces los obligan a tener activada la última hora de conexión para ver si se quedó hasta tal hora conectado con el celular a veces los padres piden compartir las contraseñas de los hijos para controlar lo que les llega y que no estén expuestos a algún otro tipo de acoso el tema de la geolocalización hasta cuando van al kiosco los padres les están pidiendo que le compartan para seguir los movimientos estos y demás por eso también acá hay que encender una alarma porque los estudiantes es como que tienen naturalizado esto estas prácticas es como que se están naturalizando nosotros también los adultos porque a veces por ejemplo te dicen hoy a la mañana te iba a escribir pero vi que tu última conexión era a las 4 de la mañana y dije no, no la voy a molestar o sea entre nosotros también a veces nos estamos naturalizando esto que por ahí tiene como de trasfondo una vigilancia digital pero a lo que voy es esto también porque uno resalta riesgo porque a veces esto es en lo que es materia de violencia de género estas son prácticas que llevan a cabo las personas que ejercen violencia de género y quizás nuestros estudiantes adolescentes que recién se están iniciando las primeras relaciones al tener ya súper naturalizado estas cosas y que la otra persona se los empiece a exigir es también cuidar tu privacidad y la otra persona hay que exigir el respeto de nuestra privacidad por eso como padres está bien tener estos cuidados pero hay que dejar más que claro que esto lo pueden hacer tus padres porque lo necesitan para sentirse más tranquilos y demás y para obviamente hay como un abuso del uso de las tecnologías que los chicos se quedan hasta horas muy tarde utilizando los dispositivos y demás y bueno entonces hay cuestiones que sí como padres está todo permitido pero como padres hay que tratar de que se desnaturalice esto porque puede traer consecuencias en el futuro ¿no es cierto? bien queremos bien la sextorsión es otro tipo de violencia muy común en estos tiempos ¿por qué? porque hay una práctica que es natural que es el sexting que es el envío de fotos videos íntimos por medios digitales como dice acá es una práctica legítima de exploración sexual siempre que parte del deseo y el libre consentimiento siempre que las dos partes están consentidas es una como dice acá es legítimo también acá prendamos la alarma porque esto si bien es algo natural y se hace es muy muy regular hoy en día hay que pensar como decía hoy Silvina también que cuando nosotros compartimos información pensar en los riesgos también entonces uno siempre le hace foco a los chicos en esto a los estudiantes el hecho de que una vez que yo comparto un material ya no puedo tener dominio sobre y entonces concientizar mucho a la hora de compartir acá dice es legítimo aún en menores lo que pasa es que uno no lo puede controlar a esto es una práctica que es muy común entre los adolescentes y por eso después tenemos que lamentar el tema de la sextorsión que la sextorsión aparece cuando este pacto se rompe o sea que una de las partes rompe con este pacto implícito que está cuando uno lleva adelante el sexting y qué pasa puede que ese material por parte de la otra persona sea utilizado para escrachar a la otra persona para perjudicarla porque esa relación se terminó o terminó en malos términos ojo esto pasa muchísimo en lo que son las relaciones adolescentes y qué pasa también puede ser utilizado para extorsionar no solamente cuando se rompe una relación y una de las partes toma venganza o toma esta actitud negativa pasa también esto la sextorsión cuando se viraliza un material y llega a manos de una persona malintencionada cuando se roba información o fotos comprometedoras para una persona o material comprometedor y lo usan para extorsionar ahí cuando ya se rompe ese pacto o se trasciende la información esa es la sextorsión cuando una de las partes o una persona X utiliza ese material de una persona para extorsionar o molestar en el caso de una expareja bueno esto se puede denunciar acá les dejamos unos números que nunca está de más compartir bien querés pasar acá bueno volvemos al tema del consentimiento todos estos estos tipos de prácticas bueno para que no ocurran y demás necesitamos que esté presente el consentimiento integral y este consentimiento tiene que ser libre explícito reversible porque hoy hablábamos de que ambas partes tienen que estar de acuerdo y debe pensarse en clave digital o sea acá hay que dejar en claro que sin consentimiento hay violencia así de simple y bueno y alentar a los estudiantes de que sin consentimiento nadie te puede enviar imágenes íntimas nadie te puede exigir sextear si no vos no estás consintiendo esto no pueden exigirte compartir contraseñas activar geolocalización mostrar chat o cualquier información o comunicación privada eso tiene que quedar libre claro perdón y muchas veces obviamente en las relaciones son víctimas de la manipulación y quizás el consentimiento se cede por este tipo de manipulación que ejercen otras personas bien y por último ya terminando en el tema de las violencias es el ciberbullying el ciberbullying que obviamente es un tipo de bullying y y es muy importante tener también todas las luces encendidas como docentes para tratar de identificarlo y desactivarlo en las instituciones escolares no solamente obviamente los docentes sino que toda la comunidad educativa todas las las personas que componen la institución educativa la comunidad educativa en general tiene que estar muy alerta porque sabemos las consecuencias que están sufriendo muchos estudiantes que están sometidos a este tipo de violencia como les digo no es cuestión solamente del docente que por ahí el docente y más de secundaria con la vorágine que significa el sistema educativo santafesino más que nada estoy en una escuela tres horas me voy otro rato a otra institución y por ahí en esa vorágine diaria a veces no ponemos atención en el comportamiento de nuestros estudiantes tratar de tratar de identificarlo sí después vamos a ver algunas algunas pautas que nos pueden dar indicio de algunos indicios en realidad de que nos pueden dar de que un estudiante esté sufriendo este tipo de violencia pero como les digo por ahí charlarlo los alumnos hablan mucho con los preceptores o con el de biblioteca los asistentes escolares o sea toda la comunidad educativa tiene que estar en diálogo y atenta si se identifica algún tipo de estas violencias el ciberbullying es como les decía un tipo de bullying que es un hostigamiento sistemático y sostenido en el tiempo entre estudiantes en entornos digitales esto es muy importante tener en cuenta el tema de que es sostenido en el tiempo porque muchas veces es común escuchar a los estudiantes que te dicen profe mire me está haciendo bullying porque pasó y le pateó el banco o porque le dijo alguna cosa pero que fue momentáneo y pasajero no el hostigamiento del bullying es sostenido en el tiempo ¿está? y en el obviamente en el ámbito escolar ¿quieres pasar a vamos a ver los roles que se dan en una situación de bullying? estas son las formas de denominar a los actores diríamos que están involucrados en un hecho de bullying y nosotros los llamamos así porque la Universidad Nacional del Litoral ha trabajado bastante con una ONG Santa Fecina que es Hablemos de Bullying que ellos recomiendan para no estigmatizar y demás llamar así a los actores involucrados en este tipo de violencia hostigador sería la persona que ejerce el bullying persona o grupo a veces puede ser uno o más uno o más el hostigado los espectadores estos espectadores pueden ser los compañeros la institución escolar o sea los diferentes actores dentro de una institución la familia estos espectadores pueden ser pasivos o activos los pasivos son los que ven se dan cuenta y no hacen nada o sea no lo no lo comentan no no hacer nada esos serían espectadores pasivos después podemos decir que tenemos los espectadores activos pero a su vez esos activos pueden ser positivos o negativos siempre hay activos los negativos por ahí se prenden como dicen los estudiantes en lo que es ayudar al hostigador y bueno y hasta a veces terminan siendo hostigadores y en los positivos a veces son los que se terminan convirtiendo en protectores ¿por qué? porque son espectadores positivos activos o sea se involucran y tratan de desactivar este hecho de violencia si querés pasar bien y como les decía hay muchos indicadores que nos pueden alertar de que un estudiante esté pasando por una situación de bullying por más de que nosotros no lo podemos alcanzar porque como les digo muchas veces esto pasa en las redes sociales en los grupos de whatsapp es muy común por ahí te enterás por algún suceso que ocurre en el aula de que un estudiante no está siendo parte del grupo de whatsapp de todo el curso porque lo tienen totalmente discriminado pero muchas veces los docentes nos cuesta mucho identificar lo que está pasando en las redes sociales porque no compartimos el mismo espacio con ellos o no estamos en los mismos grupos lo que nos podemos llegar a enterar es por comentarios del aula pero sí como docentes podemos identificar algunos indicadores que esté manifestando físicamente o sea que lo vemos en el aula la persona que está siendo hostigada que bueno como problemas de la memoria concentración atención descenso del rendimiento escolar depresión ansiedad irritabilidad malestar generalizado creo que hay otra más bueno esto ya si lo manifiestan los padres las dificultades para dormir o lo vemos dormido en el aula el aislamiento social apatía introversión no querer ir a la escuela o faltar también el ausentismo escolar puede ser un indicador verlo totalmente aislado en el curso que no se quiere juntar con otros a veces puede surgir los llantos incontrolados o respuestas emocionales extremas esto por eso le decía como docentes a veces son indicadores que nos podemos dar cuenta si realmente miramos a nuestros estudiantes porque como les digo a veces parece que lo disciplinar está por encima de todo y queremos llegar a horario para dar clases dar nuestros nuestros temas después toca el timbre nos vamos y hasta la semana que viene no nos vemos la tarea docente hoy en día no solamente es sabemos todos los que estamos acá es transmitirlo disciplinar sino que las realidades que están atravesando nuestros estudiantes no podemos hacer la vista a un costado y hay que involucrarse ¿no? bien querés pasar esta es la asociación que les decía la ONG hablemos de bullying si quieren copiar el contacto ellos tienen una página web en donde pueden descargar material tienes manuales protocolos y bueno muchos videos que están dando vuelta en las redes que la verdad que es muy valioso verlo y ayuda un montón bien bueno y por último el grooming que es otro tipo de violencia que es la acción deliberada de un adulto que generalmente se hace pasar por un menor para ganar la confianza y poder empezar a establecer este contacto con un menor a través de obviamente de redes sociales o de un medio digital que permita la interacción para empezar a ganar su confianza como decía y ejercen casi siempre una manipulación en donde el menor se ve atrapado en un suceso que a veces puede terminar en lo peor porque puede llegar a pactar hasta un encuentro en donde pueden ser abusados sexualmente esa es la intención que tienen estas personas que ejercen este tipo de práctica que nosotros en Argentina está penado por ley así que no queríamos dejar de nombrarla en este abanico de tipos de violencia que estuvimos viendo bien le doy la palabra gracias Ana bueno siguiendo esta línea que venimos trabajando de las violencias digitales sumamos también a una problemática que si bien no es nueva porque esta problemática de los discursos de odio existe desde que existen los medios masivos de comunicación los medios tradicionalmente conocidos y difundidos durante todo el siglo XX se suma por supuesto a esta nueva lógica de producir y reproducir la información que nos permite a los medios digitales la problemática de discursos de odio perdón para ello entonces que retomamos retomamos la definición de UNESCO como estaba comentando al principio Silvina también y los discursos de odio los define como bien dice acá a cualquier tipo de discurso que de forma peyorativa de forma agresiva de forma violenta agreda en nombre de una persona a un colectivo en particular esas agresiones suelen darse justamente en función de identificar a esa persona como perteneciente a un colectivo en particular y caracterizarlo ya sea por su raza etnia religión diversidad sexual género e incluso perteneciente a algún colectivo que corresponda a algún tipo de enfermedad en particular como les decía los discursos de odio no es algo nuevo no es un fenómeno nuevo sino que es un fenómeno que ha encontrado un nicho bastante álgido de reproducción y nuevo refugio en las redes digitales particularmente es un tema que trabajamos especialmente en los cuartos y quinto años de la escuela obviamente habiendo hecho ya todo el camino inicial en los primeros segundo y tercer año de lo que es identificarse digitalmente saber que todos tenemos huella digital empezar a entender el concepto de responsabilidad y haber también dado cuenta de todas las violencias a lo que ellos son sujetos dentro de estos territorios digitales y como decía los discursos de odio hay algo que charlamos siempre con los chicos y es como un eje rector en cuanto a trabajar con este tipo de discursos quien está emitiendo a través de los canales digitales discursos de odio es alguien que no quiere dialogar con vos es alguien que no quiere compartir su opinión con vos lo que quiere hacer es amedrentar a callar a ese otro a callar esa otredad invitar también a otros a hacer lo mismo a sumarse a la agresión a la violencia y correrte de ese espacio digital que te vayas que seas expulsado que te auto expulses de ese espacio digital espacio que de vuelta venimos nosotros a compartirles las herramientas que tienen que tener nuestros chicos nuestras chicas y también los padres por supuesto y los docentes como parte de estas experiencias y de saber de que las tecnologías querramos o no se involucran en nuestras vidas y en nuestras prácticas habituales de invitarlos a que participen de estos espacios de manera segura y de manera responsable porque justamente cuando alguien es expulsado o se auto excluye de estos lugares de estos espacios le seguimos dando voz a todas estas personas que ejercen violencia en estos espacios y justamente si hay algo que tienen en internet que es un espacio democratizador por tanto y en cuanto nos permite a todos no solamente ser consumidores de la información sino también producirla y reproducirla como elementos y como objetos culturales también de nuestra generación Ana te paso la palabra bien bueno como dijimos hoy temprano cuando planteamos el recorrido y vamos a concluir con algunas experiencias que hemos tenido en la escuela secundaria nosotras somos docentes en la escuela secundaria de la universidad nacional del litoral y si bien ellos tienen de primero a quinto un espacio que se llama una materia que se llama TIC y nosotras obviamente tenemos el tiempo para dedicarnos a estos temas el tema de la ciudadanía digital responsable tiene que ser un tema transversal en las otras instituciones por más que no tengan ese espacio creado específicamente para abordar estas temáticas por eso la invitación que les vamos a dejar es que desde su lugar como docente traten de incluirlo ya sé que hay muchas cosas que nos baja el ministerio de que tenemos que tomarlo transversalmente como la ESI la educación vial la educación ambiental todos los años estamos teniendo nuevas nuevas leyes y lineamientos curriculares ministeriales que dicen otra cosa más pero bueno así es la labor docente no nos podemos desentender de las realidades de la escuela hoy entonces esta es la gran invitación que dejamos acá de seguramente ya lo están haciendo pero de que también incorporar estas temáticas de ciudadanía digital responsable porque es muy importante para ellos y si nos ponemos a ser más firmes es un derecho de ellos de recibir este tipo de información y también es un deber nuestro hacerlo así que elegimos esta profesión y bueno no nos queda otra bien las experiencias que voy a relatar yo personalmente son unas que llevamos a cabo con los estudiantes de la materia TIC a veces lo he hecho con tercer año el año pasado lo hicimos con un segundo año trabajando con la escuela primaria de la universidad son proyectos muy sencillos pero la verdad que tienen un resultado muy impactante en los estudiantes no solamente los estudiantes de la secundaria que les toca planificar esta actividad sino también con los estudiantes de la escuela primaria bueno por citar acá tengo dos experiencias del año pasado que una de ellos lo llamaron conciencia virtual punto com y el otro grupo lo llamó un mundo dentro de las pantallas y bueno los objetivos generales que se plantearon ambos grupos era de sensibilizar e informar sobre el ciberbullying y sus consecuencias y concientizar sobre la responsabilidad digital y el cuidado de los datos personales ¿cómo abordamos esto? a través de dos experiencias los chicos les gusta mucho actuar en la escuela y bueno el ciberbullying lo abordamos a través de la actuación entonces ellos inventaron los de la escuela secundaria tanto los dos grupos obras tipo teatrales muy cortitas que las representaron ahí con los chicos de la escuela primaria y lo que buscaban hacer los chicos de la secundaria era que ellos después de que actúen esa representación identifiquen cuáles eran los actores dentro de lo que es un tipo de violencia como es el ciberbullying entonces no solamente se trató de ponerlos en rol activo a los estudiantes de la primaria sino también después se armó como se arman debatecitos sobre tratando de problematizar sensibilizar sobre estas temáticas y también obviamente se les da un espacio para que ellos cuenten experiencias que como les digo esto es muy común hoy en día en las aulas después hay otra parte que también es muy es muy interesante en donde los estudiantes de la secundaria teniendo las listas de los nombres y apellidos de los de la primaria lo que hacen es una investigación los estalquean tratan de buscar en todas las redes sociales cuáles son los datos que consiguen de ellos que están publicados en la escuela primaria de la universidad se trabaja mucho desde las primeras infancias el tema de lo que es la ciudadanía digital responsable y lo particular es que la mayoría de los chicos de los estudiantes de la primaria tienen sus cuentas privadas algunos no porque ya de chiquitos son tiktoker y demás pero hay la mayoría tiene sus cuentas privadas y entonces a los estudiantes de la escuela secundaria les costó particularmente individualmente conseguir información pero que hicieron empezaron a estalquear a los padres tíos abuelos y entonces ahí empezaron a encontrar información sobre ellos entonces la idea fue que con la lista fueron los de la secundaria y le decían quien quiere saber como dice acá que encontramos sobre ustedes en las redes sociales o que información tenemos de ustedes obviamente primero muy vergonzosamente uno preguntó después cuando le empezaron a leer todo lo que lo que consiguieron acá hay una foto todo el mundo quería saber a ver qué había de ellos en las redes sociales porque dice yo tengo mi cuenta privada cómo puede ser bueno y empezaban a decirle vos jugás jugás al fútbol a tanto este verano pasado te fuiste a tal lado a las vacaciones tenés un hermano que se llama tal tenés un perro que se llama tal claro y de dónde conseguían de los padres o abuelos que tienen que habitan otras redes sociales que ellos no usan como es facebook que es una una red social que los adolescentes y bueno los niños que se están iniciando en las redes sociales no habitan porque nosotros en la escuela todos los años hacemos una indagación sobre las redes sociales y es impresionante cómo van migrando o desestimando redes sociales donde hay adultos es más en breve va a haber un éxodo de adolescentes de instagram porque hay muchos adultos que están usando instagram entonces los chicos es que se van corriendo porque no quieren compartir el mismo espacio con los adultos y bueno lo que pasa acá y lo que lo que sacamos en conclusión después los chicos de la secundaria le dejaron unos tips es que ellos se responsabilicen a educar a los mayores a las personas o los familiares adultos mayores más que nada que generalmente no tienen estos cuidados las abuelas se emocionan cuando empiezan el primer día o cuando los van a ver jugar en el deporte que desarrollan o en la actividad artística que se desarrollan suben fotos sin filtro y a veces las personas mayores no tienen este cuidado que ellos sí están teniendo ¿se entiende? por eso no es solamente en la escuela sino que tiene que trascender la educación digital o sea el ciudadano responsable obviamente que tenemos que hacerlo en la institución escolar y trabajarlo pero también ellos comprometerlos a que eduquen yo siempre les digo así como en tu familia te enseñaron a caminar a leer a desarrollar todas las habilidades que hoy en día tenés vos también comprometete enseñarles porque a veces pasa que los mayores vienen o les preguntan a los adolescentes o a los niños ay no me ayudás con esto del celular y los chicos tienen unas respuestas como o que no y por ahí por eso empatizar un poco más en ese sentido y tratar de que ellos mismos eduquen a los mayores porque los están exponiendo la gente grande como les digo no tiene la noción de seguridad de resguardo de los datos personales y a la hora de compartir no tienen filtro a veces bien eso por parte de mi experiencia hay una mano levantada chicas no sé si quieren habilitar a ver si Gabriel levantó la mano si puedo preguntar ahora o pregunto cuando termine falta un par de experiencias nada más y si quieren después armamos el debate bueno pregunto después gracias gracias bien siguiendo con estas experiencias también quería compartir y siguiendo lo que está relatando Ana de la manera que estamos trabajando es justamente invertir esta cuestión de quién enseña a quién y también es algo que nos proponen las tecnologías digitales y retomando también lo que hablamos al comienzo de repensar este concepto de rasgo cultural de nativos digitales e inmigrantes digitales y repensarlo en este sentido bueno a ver es natural que los chicos ya a los al año dos años están expuestos a las pantallas a los dispositivos digitales saben muy bien cómo gestionarlos cómo manejarlos bueno empezar a compartir de manera inversa esa experiencia como ellos pueden empezar de cierta manera a educar a sus adultos y hacer este trabajo en casa y con sus familiares más cercanos en este sentido también le proponemos un cuarto año cuando trabajamos los discursos los discursos en redes los ejes comunicacionales más importantes en redes digitales y puntualmente en lo que es el trabajo de discursos de odio retomo estos dos proyectos que vengo trabajando hace bastantes años y que luego también Silvina retoma con ciertas características nuevas en quinto que es particularmente estas dos estrategias o estas dos actividades la primera alto el fuego y la segunda armando las herramientas para detectar desinformaciones y fake news una relacionada correlacionada con la otra la primera actividad luego de que desarrollamos y trabajamos los memes digitales qué importancia tienen en los discursos qué se esconden detrás de esas caricaturas mínimas graciosas muchas veces qué características tienen por qué se viralizan qué comparten qué ideas subyace detrás de eso bueno retomamos ese tipo de material ese tipo de recurso para que ellos indaguen en las redes que son de su hábito al uso y encuentren estos dispositivos memes en donde claramente haya un discurso de odio una vez que encuentran ese dispositivo ellos luego tienen que desarmar si quieren ustedes desactivar ese dispositivo a partir de hacer un recurso educativo de lo que ya venimos trabajando con ellos en primer año puede ser una infografía puede ser una presentación digital puede ser un breve video e incluso puede ser un meme de propia producción que contrarresten los efectos y el discurso de odio que está llevando ese recurso que ellos encontraron en las redes desactivarlo y por otro lado cuando seguimos avanzando con los conceptos y más nuclearmente cuando trabajamos desinformaciones y fake news en donde también las redes digitales se encuentran en un nicho muy propicio de producción y reproducción trabajan justamente la idea es bueno van a elaborar o reelaborar los conceptos los van a transponer en un recurso digital a veces vamos variando depende de los años hay veces que son presentaciones digitales si el trabajo se hace de manera grupal de a dos o de a tres o como en este año por ejemplo que la propuesta fue individual entonces tenían que elaborar una infografía en donde ellos retomen los conceptos de desinformaciones y fake news y que se la puedan explicar a otro entonces no es solo elaborar el recurso sino que ellos tienen que pensar cuál es el público objetivo para alcanzarles ese recurso educativo son ellos los que van a enseñar y ahí es donde se empieza a complejizar un poquito porque se empiezan a dar cuenta que no es lo mismo informar y comunicar a las primeras infancias a niños de escuela primaria con mayor conocimiento de lectoescritura a sus propios padres a los padres o adultos mayores y lo que empiezan a hacer sin que yo se los pida pero cuando presentan el recurso en clase vamos haciendo esas preguntas y ellos van contando esas experiencias es precisamente de que antes de subirlo a la plataforma virtual lo primero que hicieron fue enviárselo por whatsapp a si lo hicieron para para las infancias se lo pasan a sus hermanitos a sus primos a ver si lo que le quieren explicar se entendió lo mismo hacen si al dispositivo lo hacen para adultos mayores se lo mandan a sus abuelos para explicarle sobre de qué va el tema y que la persona que lo recibe le devuelva si realmente entendió los conceptos que les quería acercar entonces ya hacen esa ida y vuelta que ellos se los propongan es la idea también de la actividad y naturalmente se van dando cuenta de que ellos tienen la capacidad de poder explicarle al otro de acercarle al otro de manera crítica esta información y también lo que me da mucha gracia en este sentido y que a veces lo comento cuando comentamos entre las compañeras es precisamente esta cuestión de que en ellos especialmente los niños y los adolescentes no está este concepto tan taxativo que nos llevamos los adultos de vos entendés más porque sos inmigrante perdón nativo digital y el otro entiende menos porque son inmigrantes digitales porque justamente ellos lo que detectan en estos discursos detectan mucho la vulnerabilidad de los más pequeños y la vulnerabilidad de los más adultos de aquellas personas que ellos identifican como sus abuelos sus tíos abuelos entonces ellos ven que en ambos extremos unos los podemos circunscribir si seguimos la 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 denominación de Prensky como nativos digitales a los más pequeños a los niños y a los otros inmigrantes digitales y ambos en esta cuestión de la dialéctica que proponen muchas veces las redes de manera violenta ambos son presas fáciles entonces también es una cuestión más para pensar en esta cuestión disruptiva de que el nativo digital y el inmigrante digital son nada más que características culturales pero no son cuestiones de impedimento a la hora de aprender algo y también pensar en que si bien estos espacios como reflexión final estos espacios digitales están habilitados para todos y para todas y que son lugares donde podemos compartir conocimiento información sí existe y no podemos desconocerlo una brecha digital esa distancia que hay en cuanto y en tanto a la posibilidad de acceder a estos medios digitales no podemos seguir pensando en nativos digitales por el solo hecho de nacer en una determinada época si esa persona que nació en el año vamos a suponer 2010 2015 vive en un lugar donde todavía no tiene accesibilidad a este tipo de tecnología entonces no podemos catalogarlo como nativo digital por el solo hecho de haber nacido en esa época y eso sí es una realidad la brecha digital que la seguimos viendo aún en nuestro país tenemos localidades de la Argentina que todavía tenemos nuestros niños niñas y adolescencias que les cuesta mucho conectarse les cuesta mucho mantenerse conectado con este mundo de la información y el conocimiento que nos propone internet entonces eso creo que de hecho también UNESCO está tratando de relevar esa información y tratando de que esa brecha cada vez se acorte más porque como bien decía Ana es un derecho humano más después lo podemos comparar obviamente con otro tipo de derechos humanos como el acceso al agua el acceso a una vivienda digna pero hoy por hoy tenemos que entender que también las tecnologías de la información y la comunicación pasan a ser parte de nuestra dinámica de nuestra dinámica de desarrollo cultural social y económico y por el cual y tanto también tenemos que tener acceso todos por igual bien por mi parte es todo ahora podemos habilitar Gaby no faltaba una experiencia más cortita ah perdón disculpame no había visto la tuya Silvi disculpame está bien fíjate que hay una pantallita antes y la contamos brevemente porque nos faltó por ahí contar qué hacemos con los chicos de primer año que son los que recién ingresan a la escuela y que bueno traen muchísimas ideas muchísimas concepciones son chicos que ya y chicas que ya están transitando en redes sociales en muchos casos no en todos pero la mayoría por ejemplo está en el grupo de whatsapp de sus amigos tiene un grupo de whatsapp con su familia utiliza alguna otra red social como decía Ana también por ejemplo participan mucho de las dinámicas de los juegos en línea e implican a su vez participar en otras redes entonces con los chicos y chicas de primer año también tenemos que realizar un trabajo sobre todo pensando en cómo cuidar la identidad digital que se está empezando a crear los objetivos en el primer año siempre son desarrollar estrategias y buenas prácticas para que aprendan a protegerse a cuidarse y a crear una imagen una identidad digital positiva y también como es bueno es parte de la dinámica de la escuela siempre a través de la producción de distintos recursos para dar a conocer para compartir tanto con sus pares como con otras 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 personas ya sea las familias y la comunidad de la institución a un nivel más más amplio la pregunta que tenemos que hacernos siempre es qué están haciendo los chicos en esos espacios en las redes sociales no es lo mismo que estén una hora scrolleando contenidos mirando por ejemplo reels de instagram solamente consumiendo en forma pasiva contenidos no es lo mismo que estén una hora conversando en un grupo de chat o que estén subiendo publicaciones en una red social entonces siempre tenemos que preguntarnos qué es lo que están haciendo en esos espacios o en esas redes en esas redes sociales y sobre todo pensar que cuando hay interacción siempre suceden cosas en esos espacios y en ese sentido lo que hacemos con los chicos y chicas es trabajar bueno este año las propuestas las diseñaron ellos y trabajaron en línea de recomendaciones o tips ellos le llamaron tips para usar en forma segura las redes y armaron una campaña para mostrar y para enseñarles al resto de la escuela en este caso porque realizaron afiches láminas y otras piezas que las fueron colocando en distintos lugares estratégicos de la escuela para enseñar a usar en forma segura las redes sociales y estas y estos tips o estas recomendaciones las fueron construyendo en grupos a partir de por ejemplo la indagación en sus propias redes sociales en sus propios espacios la consulta sobre las prácticas y sobre los usos que hacen en la casa en el aula los docentes y bueno trabajaron algunas cuestiones partiendo de normas básicas de comportamiento en las redes puntualmente aquellas que tienen que ver con la seguridad y el uso responsable pero también con las normas de comportamiento los modales ya sea desde la escritura adecuada el tono del mensaje cómo reaccionar ante situaciones molestas pero también pensando desde un lugar crítico todo lo que implica tener esta libertad de expresión que nos dan las redes sociales y pensar cuál es nuestro lugar como ciudadanos responsables entendiendo que esa libertad no nos no implica o no nos habilita a decir a escribir o a hacer cualquier cosa en las redes en las redes sociales así que bueno esta es la una de las actividades que hacemos con los chicos en primer año de la escuela y bueno ya el cierre lo fue haciendo Gaby así que habilitamos si quieren las preguntas así tampoco nos extendemos tanto y bueno cumplimos con con esta pauta de no no extendernos más de una hora y media así que bueno Gabriel habías hoy levantado la mano te escuchamos gracias gracias muchas gracias la verdad que es muy interesante el taller yo la la vez pasada les había comentado que entré tarde así que me explicaron hoy fantástico todo tenía dos preguntas o dos cuestiones que una que me hizo que me hizo ruido que dijo que dijiste vos Ana y bueno y otra sobre esto de nativo digital también quería comentar un poco lo que me pasa a mí desde la universidad chicos de tercer año de la facultad que por ahí uno da por entendido muchas cosas no por entendido muchas situaciones las da como por por ciertas y no son ciertas la primera el primer ruido que me hizo Ana es como que lo dijiste muy así categóricamente afirmando que los más jóvenes por ejemplo en su momento se fueron de Facebook a Instagram por el tema de que no quieren compartir con la gente mayor ¿no? y lo más probable dijiste que se vayan de Instagram a otras redes a mí eso como que me hizo un poco de ruido eso tiene alguna confirmación de que se van porque no quieren compartir con los más grandes porque a mí me suena por ejemplo que otras cuestiones por las cuales pueden migrar de Facebook en su momento a Instagram por una cuestión de que las aplicaciones son más atractivas las aplicaciones por ahí Instagram lo que tiene es que lo que yo veo por ejemplo que en Facebook yo estoy como en el medio me parece más Facebook que Instagram pero veo que hay mucho debate político religioso de fútbol esas tres cosas que no se abren en la mesa que hay en Facebook y que como Instagram no sé por qué pero Instagram filtra esas cuestiones yo por lo menos la gente que sigo y que me sigue yo me he hecho una cuenta personal donde por ahí publico cosas me relajo un poco más en lo que publico y tengo una cuenta profesional donde bueno ahí sí está mi parte laboral y publico otras cuestiones está todo aclarado cuenta profesional cuenta personal y lo que veo que por ejemplo no hay debate no hay debate político en Instagram se debate en otras cosas y otros pedidos yo te digo en esta época estamos bombardeados con publicidades políticas en Instagram no en Instagram por suerte capaz que es una cuestión de contacto no sé en mi cuenta es muy aburrida mi cuenta profesional me siguen 200 personas y sigo otras 200 en mi cuenta personal me siguen 4000 y sigo otros 4000 4500 personas y no hay yo no veo una cuestión política a lo que voy perdón no quiero irme por las ramas pero no serán otras cuestiones no solamente que los más jóvenes no quieren compartir aplicaciones con los más grandes no serán otras cuestiones que hacen que se hayan migrado a Instagram ya hablo desde mi experiencia personal que soy docente de segundo y tercer año en la escuela secundaria de la universidad estoy desde el año de creación o sea del segundo año porque doy en segundo y todos los años hago el mismo ejercicio a principio de año con los alumnos de segundo año y es indagar y las chicas también lo hacen creo que si vinan primero también indagar las redes sociales que usan y te puedo asegurar que todos los años aparece una nueva que también por ahí es más atractiva o no como está ahora no me sale el nombre bien pero esta que es una red social solamente para publicar instantáneas en donde están todos que por eso Instagram ahora agrega esta propiedad de agregar las instantáneas las espontáneas hay una red social solo de instantáneas para que te des cuenta entonces y eso es el boom de hoy pero todos los años aparece una nueva y todos los años te van diciendo de cuál se están yendo y los números te lo dicen pero no te están diciendo que se están yendo porque quieren huir de los más mayores porque no les interesa saber espera no solamente que no les interesa compartir el mismo espacio sino que no les interesa lo que los adultos publican ellos están en otra y no les interesa para nada y Silvina me puede dar la razón porque ella hace el mismo estudio en primer año o sea le preguntan chicos cuál usan y cada vez aparece una nueva y cuando le preguntan por qué usan esa les dicen es para no compartir con la gente mayor por ejemplo yo esto lo hago y lo hago tipo encuesta para que todos me lo respondan les pregunto ¿usás Whatsapp? sí ¿para qué lo usás? ¿usás no sé Instagram? ¿para qué lo usás? por ejemplo les digo ¿usás Facebook? y la respuesta así cruda y directa que los chicos y las chicas me dan es no profe eso es para viejos esa es la respuesta que los chicos nos dan si yo coincido con vos en que hay otras redes sociales que tienen herramientas que son más atractivas que son más motivadoras y que les permiten crear y hacer otras cosas así como en su principio Instagram surgió como un blog para compartir fotos y ahora podemos hacer Reels Fantania mejores amigos podemos hacer grupos y demás también sabemos que hay muchas prácticas que los chicos encuentran en esas redes sociales pero que ven que hay adultos u otros grupos de las que son parte y que ellos se van paulatinamente corriendo si por ejemplo si te pones a indagar ¿para qué usan Facebook? quizás tus estudiantes lo usan por ejemplo para usar el Marketplace porque quisieron vender una consola de juegos y se tuvieron que ir otra vez a Facebook para poder hacer esta puntualmente esa actividad tal cual pero pero para consumir contenido para la vida social compartir contenido para su vida social para tener su grupo cerrado con mejores amigos donde subo la foto de cómo la pasé el fin de semana a eso por ejemplo en Facebook no lo hacen perdón si retomo la idea de la cuestión que dijo tanto Gabriel de que en Facebook ve un orden o una cuestión donde hay muchas apreciaciones políticas o de índoles de conocimiento hay algo que creo que tenemos que empezar a desnudar y empezar a ver como son que no existe ninguna herramienta de red social que sea neutra en todas se van a mostrar distintos activismos de diferentes tipos y que absolutamente todas persiguen un negocio determinado o sea cuando hablamos de medios masivos de comunicación las redes sociales hoy por hoy lo son y son gestionadas por empresas no hay nada que sea dejado o librado al azar lo que hablaba le contaba hoy de que los chicos van buscando distintos o van preparando distintos materiales y los tienen que pensar en función de determinado público objetivo bueno las empresas de tecnología hacen eso diseñan sus redes sociales pensando en un público objetivo determinado pero no hay absolutamente ninguna red social que haya sido creada y diciendo bueno a ver va a ser para jóvenes y después vamos a ir viendo si les gusta o no les gusta siempre tienen una iniciativa siempre hay un plan comunicacional detrás de ellos ninguna es neutra no existe la neutralidad en este sentido obviamente que repito en esto son diseñadas con un propósito determinado si sobre la marcha quienes trabajan en tecnología van viendo cuáles son las demandas del mercado y van ajustando hacia esas demandas en el mercado y como voy a decir las chicas vamos viendo que funciona funcionalidades perdón que no existían tal vez en una herramienta vieron que la necesitaban porque era la demanda de la gente y se van copiando tal vez unas con otras las lógicas son obviamente diferentes porque el público al que apuntan o su público objetivo es diferente pero los activismos siguen estando presentes en absolutamente todas las redes sociales que gestionamos bien y la segunda cuestión quería hablar Mercedes no sé yo tenía la segunda era sobre Ana y la segunda sobre Gabriela yo quiero aportar algo a eso antes de que sigan con tu pregunta claro aportarles de que hay algunos teóricos que están estudiando el tema como José Van Dijk en el que analice y mira las redes sociales como fenómenos y como los usuarios empiezan a recorrerlos me parece que eso te puede servir en relación a tu pregunta que por supuesto que la categoría que Ana expone tiene que ver con una de las tantas categorías o razones por qué los usuarios van migrando y es la que los docentes sobre todo de escuela media y escuela de grado tienen contactos pero existen otras razones y por ejemplo una tiene que ver con la era de la imagen estamos frente a un momento en el que la imagen es el protagonista y dejó de ser tanto el texto y pasó a ser la imagen y Instagram nos invita a eso entonces me parece que está bueno y está bueno el recorrido que hace por distintas redes sociales y ahora que está con artículos y tiene conferencias muy interesantes José Van Dijk y si no está Barico en el que te hace todo un recorrido por la profesión y el uso de la tecnología en el que te ponen estos contextos y nos ponemos desde otro lugar eso era lo único que quería decir muchas gracias muchas gracias y lo último cortito sobre lo que comentaste el estudio de casos que mostraron ahora la última de Gabriela nos sucede eso de que por ahí con respecto a los nativos digitales y los inmigrantes nos sucede el caso de que nosotros tenemos chicos de tercer año los más jóvenes tienen 21 por el tema de que termina secundario muy pocos porque muchos después hacen escuela técnica y demás pero son chicos entre 22 y 26 años 27 y muchas veces nos pasan chicos que por ahí vienen del norte del norte de la provincia que es una situación totalmente diferente a la nuestra la del centro sur de la provincia de Santa Fe y chicos que te dicen no profe yo soy un queso para la tecnología y por ahí les cuesta mucho manejar o que no les interesa el Instagram porque uno da por sentado como que sos joven tenés 20 cortos ¿no? 20 y medio y entonces listo manejas así de taquito todas las redes y muchas veces no sucede eso y son las excepciones en mi caso son las excepciones considerando yo que es una carrera donde la mayoría de los estudiantes son estudiantes de familias que vienen con ingresos medios ¿no? no sé desconozco las otras carreras pero pasa mucho eso que dice Gabriela y estoy de acuerdo con lo que decís Gabriela de que por ahí no quiere decir que porque tenés una edad automáticamente te categorizamos te clasificamos como nativo digital y sabes usar perfectamente todas las redes ¿no? y toda la parte digital así que bueno no muy interesante este taller muchas gracias de ella perdón antes de seguir a la pregunta de María Alejandrini perdón Gabi si vas a decir algo sumo algo a esto que comenta que comenta Gabriel que sepan usar las redes sociales o que estén todo el día mirando o estando activos en las redes sociales no significa que se hayan apropiado de algunas herramientas o de algunas tecnologías digitales que les sirvan para construir procesos de aprendizaje que ese es otro es un tema para otro taller pero que usen las tecnologías para el ocio para divertirse para entretenerse y demás no significa que las usen bien para estudiar básicamente así que bueno eso también lo vemos muchísimo sobre todo cuando proponemos actividades en los entornos virtuales en los ambientes virtuales y los sacamos de sus zonas de confort participar en un foro algo tan sencillo como responder entender una consigna ahí vemos que se cae todo este mito o esta creencia de que ellos saben usar todas las tecnologías tal cual nos pasó este año justo ahí cortito y termino este año es el primero que hacemos esto del aula virtual desde que migramos del entorno el año pasado usamos entorno todavía este año es el aula creo que el entorno tenía pero el aula tiene la parte de chat chat privado casi ninguno de los chicos los conocía ninguno de los chicos y a los que yo avisaba por ejemplo cuando había recuperatorio les aviso por privado por el tema de que no hay que decir los nombres ni la lista entonces digo como hago un aviso bueno por privado le digo acuérdate que recuperás tal día tal fecha te abrimos el coloquio te abrimos el parcial y muchos encima me respondían hoy profe yo le respondía el mail a ellos les llegaba un mail que el mail dice no contestar o algo así dice el mail una notificación y en este caso no era una eran excepciones la mayoría nosotros tenemos pocos chicos de los 48 48 que terminaron que hicieron estas 14 semanas estamos en la semana 14 de recuperatorios la mayoría no tenía idea del chat privado y muchísimos usaban el chat privado me leían pero cuando me leían me respondían por el mail por ejemplo y son habilidades que uno entiende o cree que son básicas como recibir una notificación y saber que no tenés que responder pero hay muchísimos ejemplos como han creado su cuenta de mail a la que están vinculados en el ambiente virtual si ustedes miran el listado en forma rápida cómo crean sus cuentas de correo estudiantes que son universitarios también dice mucho de cómo han construido esa identidad y que muchas veces no es lo que nosotros consideramos o creemos que va a suceder Alejandrina también tenía levantada la mano hoy ah Gaby perdón no quería que todo más cortito que acá también tenemos que tener muy en cuenta el tema del interés volvemos a lo mismo que hoy comentaba Gabriel de quienes habitan en determinadas redes sociales y el interés tiene mucho que ver con las herramientas digitales en el caso nuestro por ejemplo Silvina y yo que somos las docentes de cuarto y quinto en la escuela previo a la pandemia tuvimos que incluir en la planificación anual los desempeños en el correcto uso de la plataforma virtual ya veníamos nosotras usando la plataforma virtual previo a la pandemia ya habíamos arrancado en el año 2018 si mal no recuerdo Silvi 2018-2019 y para que en cierta manera poder obligarlos a hacer el trabajo que sea el trabajo áulico digital por ese medio tuvimos que incluirlo dentro de la planificación anual como elemento también a evaluar porque si no no había manera no había manera de que ellos logren encontrar un interés sí obviamente en un espacio que no les interesa en donde estamos trabajando los recursos las actividades que también tenemos obviamente en nuestra justificación de que por qué lo tomamos como desempeño porque también los estamos preparando para un posible ingreso a la universidad y la universidad trabaja sus cursos de ingresos a través de esta plataforma pero también tenemos que tener siempre en cuenta esta cuestión del interés no todo lo que esté dando vuelta en el mundo digital a ellos les va a interesar y también va a ser bastante difícil para nosotros entrar en esa discusión porque somos generacionalmente contrapuestos es una cuestión nada más que cronológica pero también tener esa cuestión y esa mirada no porque esté en el ambiente digital va a ser interesante para ellos hay cuestiones que tal vez tenemos que repensarlas reformularlas y también pensar en esto que no todas las herramientas digitales tienen soluciones mágicas y vienen a enseñarnos absolutamente todo del vuelta y de nuevo la relación docente-alumno sí obviamente que potencian esa relación pero bueno son un montón de variables que tenemos que tener en cuenta a la hora de utilizar estas tecnologías en nuestras prácticas habituales ahí estaba compartiendo Alejandrina en el chat los comentarios porque se tiene que desconectar no sé Alejandrina si te quedan un minutito como para retomar esto que comentabas o ya tenés que hay cuestiones dentro de todo lo malo de la pandemia nos permitió y nos permitió a los adultos poder entrar en un terreno que íbamos corriéndonos por una cuestión tal vez de falta de necesidad y que tuvimos que acordarnos de eso tanto nosotros aprender a utilizar plataformas y las distintas herramientas digitales nuestros alumnos no están acostumbrados y uno lo ve cuando ingresa termina secundaria ahora que parece que la presencialidad olvidó todo digital y ingresa y hay que ayudarlos para una inscripción virtual para una clase virtual para allá nosotros acá en el terreno tenemos incluso un año de diferencia el primer año nuestro es que estamos aquí con ustedes así que muy felicitos porque están con 10 y 11 años a la secundaria eso nos trae también aparejado un montón de cosas que trabajar en la escuela yo como restaur tuve dos intervenciones importantes porque uno de los chicos que me presento cambió cuentas y algunas no tan buenas así que tuvimos que dar intervención a la policía en realidad a la familia para determinar el ID y demás y se tuvo que trabajar y ellos mismos cuentas que estaba hablando recién lo poco que conocen los otros chicos en el terreno digital porque esto de diversidad de que las fotos una vez que se suben o que se puedan borrar quedan en internet en todo el mundo cuestiones de ritmo personal de ciberbull bueno todo eso tuvimos que trabajarnos y jugó cuando teníamos papás en la escuela que qué mejor que ellos que venían a su lado con los chicos y hicieron todo por paquetes por grupos de estudiantes ciclo básico ciclo orientado y el último ciclo de primaria poder intervenir pero sí debemos tenemos tomar conciencia que nos piden manejar muchísimas cosas el celular lo dan cuenta desde los tres años de los años pero no así de internet la solicitud personal muchísimas gracias los restos porque un gusto nos vemos en la próxima gracias 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 a todos los que llegaron hasta acá seguimos un poco en el horario inicial pero bueno esta este microtaller va a quedar disponible la grabación en el canal de youtube de WNL virtual en la lista de reproducción de que se llama microtalleres en vivo en 15 días el 30 de junio nos vamos a encontrar en otro microtaller que tiene que ver con el abordaje de una estrategia de enseñanza que es las salas de escape va a estar Marcelo Ackes un profesor de la facultad de ingeniería química contando el proyecto que llevan adelante con el grupo de atrapados sin salida el cual es uno de los docentes que lo integran así que bueno también contamos con ustedes para que resumen al encuentro y bueno gracias a Ana Silvina y a Gabriela da para un montón más encima como dijeron las chicas nosotros nos conocemos tenemos un montón de códigos de claves en común y yo me quedo con preguntas que después se las voy a hacer en vivo cuando las vea así que bueno muchas gracias y desconectamos hasta luego gracias gracias hasta luego